Para el día de mañana, jueves 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Zamora realizará varias actividades y una marcha por las principales calles y avenidas de la ciudad de Aves y Cascadas, en conmemoración a esta fecha histórica y de fuerza laboral. Es el desfile que vamos a hacer por las calles de la ciudad de Zamora a las 9 de la mañana, saldremos de la Naya a la Chapetona, llegaremos a la altura del Consejo Provincial, llegaremos a la Dirección de Educación y bajaremos al parque para hacer una pequeña manifestación sobre el porqué el 1 de mayo, que conozca la ciudadanía, cuáles fueron los objetivos de esta fecha, el 1 de mayo. Guillermo Villa, secretario general del sindicato, dio a conocer que luego de una manifestación se dirigirán a la sede del sindicato, cuyo fin es realizar la sesión solemne y posesión de la nueva directiva. El Sindicato Único de Trabajadores tiene una tarea de festividades, como es, primeramente queremos inaugurar este pequeño parque lineal que nosotros lo hemos dicho, aquí en nuestra sede sindical, luego tendremos la sesión solemne para poder posicionar a la directiva, en la cual yo tengo que agradecer a los compañeros que me eligieron un año más, para que sea al frente de cada uno de ellos y representar a nuestro sindicato único. Además, el secretario dijo que en el transcurso de los días los socios participarán de eventos deportivos y realizarán una serenata en homenaje al Día de las Madres, que se celebrará el próximo segundo domingo del mes de mayo. Luego tendremos lo que es lo deportivo, aquí jugaremos con los señores que arruinan nuestro local, que son del patronato del Consejo Provincial, los que están en recuperación tanto de alcoholismo como de agredición. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.